Bien, bien cortándole el pase a Mané, bien cortándole el pase a Mané, muy bien en defensiva, uno, dos en el camino, tres en el camino, siga Miguel, eh. ¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¿Qué? En Sudamérica. Hola a todos sudamericanos 2.0, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica 2.0, tu canal de fútbol si sudamericano, americano de todo el continente, ya realmente. Hoy hablando de otro de estos jugadores, un debut internacional, más precisamente. Hablamos del futbolista boliviano, del jugador Miguel III, ¿sí? Aquel que se desempeña en el sub-20 del Santos de Brasil. Hoy lo vamos a estar hablando aquí, vamos a estar analizando, reaccionando, opinando sobre su debut en la selección mayor de Bolivia. Y en este caso, frente a un rival mundialista como lo es Senegal, teniendo sus minutos y pudiendo ya hacer de manera oficial su recorrido en la selección de Bolivia. Así que, sin mucho más para decirles, obviamente los que no lo estén, suscríbanse al canal, acá abajo, botón rojo, si quieren más sobre Miguel III, botón rojo acá abajo. Activa también la campanita para no perderse ninguno de los videos. Y vamos a darle con todo al crack, a la joya que tiene Bolivia y que ya debutó de manera oficial. Bien, ahí lo tenemos ingresando a Miguel, ya el partido 2-0 arriba a Senegal, 62 minutos. Pero bueno, está bueno que empiece a hacer su recorrido. Gran joya, ya lo hemos visto en este canal y también en Sudamérica. Hemos visto varios de sus encuentros, es un muy interesante jugador. Y Bolivia ya lo ha hecho debutar aquí, ¿eh? Muy bien. A ver la primera. Por derecha, ¿dónde juega él usualmente? Bien, bien, está bien, está bien. Desencadenó ahí un enganche para el medio, pum, cruzado. No está mal. No está mal, me gusta, me gusta. Primeros movimientos rápidos, atrevido, está bien. Muy bien, Miguelito. A ver, invente Miguel, invente Miguel. A ver. Jue, 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 tranquilo, sin desesperarse, eso es importante, ¿eh? Jugador joven que se quiere mostrar, tranquilo, pasando la pelota, jugando con sus compañeros. Claro que sí, Miguel. Vaya, sin miedo a alguno, sin miedo al éxito. Bien, tranquilo para atrás. Muy bien. Está bien, está bien, está bien. Tocando ahí de primera, tratando de dársela a un compañero, sin mayores problemas. Bien, bien cortándole el pase a Mané. Bien, bien cortándole el pase a Mané. Muy bien en defensiva. Uno. Dos en el camino. Tres en el camino. Siga Miguel. Eh, bueno, falta, falta, jue, falta, sí, falta, falta. Bien, Miguelito, ¿eh? Cortándole el ataque a Mané. Después sacándose tres jugadores encima, le hicieron falta. Pero muy bien, ¿eh? Atento en lo defensivo, se la dejaron, le dijeron, seguí vos, pibe, mostrá. Y ahí lo tenemos, uno. Dos en el camino, que ya le tira la guadaña. Tres, ya lo toca de vuelta y viene el culo. Ya está. Muy bien, muy bien el boliviano, muy bien. Acá de vuelta, otra vez, otra vez. Recuperando. Bien, bien, Miguelito, bien. Bien, pibe. Bien, es por ahí. Sin miedo, encare. Bien. Tranquilo. Perfecto, perfecto. Pasando la pelota a un costadito, tranquilo. Muy bien. Hasta aquí, obviamente, final del partido para él en sus minutos con la selección mayor en su debut. Y frente a Senegal, ni más ni menos. Lo tenemos a Miguel Terceros. Gran partido del boliviano. Muy bien debutando. Y obviamente que viene para mejor, ¿eh? Se le viene las eliminatorias sudamericanas rumbo al 2026, que seguro estará. Va a tener la Copa América, que seguramente también estará. Esperemos que Gustavo Costa, como nuevo entrenador de Bolivia, lo tenga en cuenta. Porque es un chico que, si se lo lleva bien, va a hacer mucho por Bolivia. Así que va a poder tener muy buenas alianzas con los jugadores que ya están. Con otros que también están creciendo. Así que Bolivia tiene un gran jugador. Tiene una joyita que hay que cuidar. Y que si la lleva bien, puede hacer que Bolivia crezca muchísimo futbolísticamente. Así que bueno, gente. Hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado con Miguel Terceros, con Bolivia en este primer amistoso. Y en su debut en la selección mayor. Espero que les haya gustado. Así será. Y obviamente suscríbanse acá abajo si les gustó. Dedito para arriba también con el like. Si realmente también les gustó el video. No se olviden de comentar qué les pareció. Cómo vieron a Miguel Terceros, su debut. Cómo lo ven en lo que viene a futuro. Todo acá abajo en los comentarios lo pueden dejar. No se olviden de compartirlo. Y nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chau. Chau, chau.